Berriz era un pueblo atractivo por una cosa, pues tenía un polígono industrial relativamente bien situado porque estaba al lado de la carretera general y paralelo a las vías del tren. Entonces, en aquella época todavía había mucho paquete que se mandaba con el ferrocarril. Y un pueblo bien situado. Eibar en aquella época estaba saturado de pequeñas empresas que estaban creciendo y les imposibilitaba crecer allí. Entonces, no les quedó más remedio que venir hacia la zona del Duranguesao.